esto creo que es de lo que me va a costar entender no ok probamos yo creo que no yo confío en tu criterio bueno cuéntanos porque a ti lo que te cuesta entender es lo que a lo que no pones atención vale entonces rápidamente los humanos necesitamos absorber entre 250 y 300 miligramos de calcio al día vale absorber nuestras células dos necesitan cuál es el problema o lo que hay que tener en cuenta o que los dietistas tenemos que pensar que hay calcio en diferentes alimentos hay calcio por ejemplo un alimento rico en calcio típico la leche la leche y los lácteos no son buena fuente de calcio también son buena fuente de calcio otros alimentos otros alimentos vegetales como hemos hablado muchas veces el sésamo las almendras cuál es la diferencia que hay depende un poco de otros componentes que haya dentro de ese mismo alimento nosotros los humanos vamos a poder absorber más o menos cantidad o sea no quiere decir que a ver si no es tan importante en gramos de calcio que tiene la leche no los absorbemos todos exacto y el grado de absorción de ese calcio de ese alimento va a depender pues de que tenga por ejemplo fibra o no fibra que contenga oxalatos que contengan otros alimentos que bloquean esa absorción de calcio entonces más importante y lo que nos interesaba enseñaros en esta prueba es que más interesante incluso que la cantidad de calcio de algunos alimentos es sobre todo cuántos somos capaces de absorber porque por ejemplo la espinaca que hablábamos antes tiene gran cantidad de calcio pero sólo podemos absorber un 5 por ciento de la que contiene entonces al final lo que nos llega a las células es muy poquito es mejor comerse una coliflor por ejemplo ahora lo veremos entonces el reto para andrés tienes que averiguar de estos alimentos que capacidad de absorción tenemos los humanos vale hay un hay uno de estos que podemos absorber el 68 por ciento hay otro que el 60 hay otro que el 32 hay otro que el 21 y hay otro que el 17 así que podemos jugar desde casa cuál crees de estos alimentos almendras leche de bacalubia blanca col rizada de coliflor que somos para nosotros es más fácil de absorber ese cálcio te has dado cuenta de una cosa que yo me he dado cuenta sin números sí angelito dijo yo soy listo yo lo he visto y dicho se va a se va a pispar este la tengo uno coliflor 28 el 17 por ciento son 17 gramos o sea que esto es 100 aquí el 32 por ciento son 40 gramos o sea por 3 más o sea que esto también este es capaz de haberte puesto esto y a mí la solución de otro que angelitos así chis porrotea sabes así he hecho un poquito vale entonces según tú lo que de las almendras conseguimos absorber un 21 por ciento sí vale pues es correcto de la leche de vaca según ander un 32 por ciento correcto de la alubia blanca correcto un 17 por ciento de la col rizada o que él un 60 por ciento y de la coliflor un 68 entonces pues bueno está bien que el reto tenga solución no soy el puto bueno lo importante y la moraleja del asunto es que por ejemplo hay alimentos que es bueno entendido porque lo he hecho bien si no a ver lo he hecho bien no porque sepa de qué va el rollo es porque si sé que de 100 el 17 por ciento es 17 miligramos pues estos iban juntos y así todo sé que de 28 gramos el 68 por ciento son 18 es que soy bastante bueno en números no es por nada y bueno a gusto me quedaron pues angelito